¿Y sabe quien llego? A bailar, a gozar, en la fiesta de Santiago ¡Eso si! Bajo el sol de los Andes Donde el corazón late fuerte Entre montañas y valles Su canto sigue haciendo historia musical Es la voz que manda Wilfredo de la Peña El patrón del Santiago Los románticos del escenario Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Tengo una cantina Tengo una cantina Tomando cerveza Solo por ti Y acaba mi vida Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Solo por ti Solo por ti Y solamente por ti Y acaba mi vida Y acaba mi vida Richard Aguirre Richard Aguirre Más triste Más triste Que el consuelo El amor de mi amor El amor de mi alma El Padre ni el Padrón El bajo de su licuadepita en la final El teclado de Chonato Morihuela La batería de Abimelech Paquillado Gris Producciones Poli El Padrón de Santiago